Los que toman ultra Ay, ¿qué estará haciendo mi compadre? Ay, si le hablo Le pregunto qué estará haciendo Ay, pero si está con su esposa Ay, no, no, no Ay, pinche vieja, no Ay, no Ay, no, pero sí le voy a hablar a mi compadre Ay, qué es eso Ay, qué es eso Ay, qué es eso Ay, qué es eso El pendejo está al revés Bueno ¿Qué hubo, pinche, compadre? ¿Qué anda haciendo, cabrón? Anda con la señora Ah, no, no, no No, pues yo le iba a invitar a una cheva ¿Qué onda? ¿Se arma o qué pedo? No, no, pero pues si anda con la señora No, no, si anda con la señora No, mijo, no, no se preocupe Como quiera hoy la deja Pues sí, aquí estoy solo, naranja ¿En serio, pinche, compadre? Aquí los perros pueden... ¿De veras, cabrón? Aquí los perros pueden... Ya está, compadre Pendientes Uy, sí va a venir Sí va a venir Sí va a venir, compadre Ay Simple programmable Gracias.